En la ciudad de Cañete, bailaron ritmos negros en la ciudad de Cañete, vamos Sí que zapatearon y movieron el cucú, como se dice Luego de la ceremonia por el tercer aniversario del programa Cuna Más La pareja presidencial bailó junto a otras autoridades Miren el ritmo de la primera dama, eh Vamos que sí, le da a la música afroperuana Estuvieron compañeros de un grupo de danzantes Más bien al presidente le falta un poco de 3 en 1 en las caderas y en las rodillas No han demostrado habilidades para el festejo, más ella Tiene buena cintura y ha sorprendido a los asistentes, ¿no? Quienes no pararon de aplaudirla, fue la situación ahí en Heredia, viste, vaya El presidente Ollantumala, por su parte, hizo su mejor esfuerzo Para poder seguirle el paso a su esposa, ¿no? Lo dejó tirando cintura, como se podría decir Ollantumala, no daba pie con gola, Ceci, ¿no? Estaba perdido Perdido, no, bueno Dos pies izquierdos, pues, jalado en baile de pie izquierdo Bueno